El 15 de junio, que es cuando algunos de los colegios salen de vacaciones, y a un corte del 15 de julio, hemos tenido alrededor de 125 mil, un poquito más de 125 mil, 126 mil visitantes aquí a la ciudad capital y esto representa una derrama económica de 284 millones de pesos. La ocupación hotelera ha estado en el 55% más o menos. Hay que recordar que puede estar un poco más baja la ocupación y se puede percibir que ha bajado el número de visitas, pero no es así. Lo que pasa es que como hay más hoteles en la ciudad, estas visitas se distribuyen en más hoteles, en más habitaciones. Entonces, bueno, por eso se refleja este número, pero seguimos con un muy buen flujo de visitantes, gente que ha venido del interior de la república, gente que ha venido del interior del estado también. ¿Cuál es la derrama económica que se espera en este sector? Pues mira, al final del periodo vacacional estamos esperando alrededor de un poquito más de 340 millones de pesos, llevamos hasta ahorita 284, es muy posible que se supere, pues todavía después de que termina julio hay otro periodo, más o menos, bueno, algunos colegios de un mes, otros de unos 20 días, entonces estamos esperando que aumente, por supuesto, y bueno, también con todas las actividades que estamos tratando de promover, de difundir con los productos turísticos nuevos, con la alianza que estamos haciendo con el Instituto Municipal de Cultura, con el gobierno del estado, en términos de difusión de eventos, el calendario que ha salido semanalmente de qué hacer en Chihuahua. Decimos, es que no hay nada que hacer, no, sí, sí hay que hacer, hay un calendario cultural, hay un calendario turístico, hay un calendario de actividades que lo pueden encontrar en las páginas de Facebook de Conoce Chihuahua, del gobierno, de la Secretaría de Cultura del gobierno del estado y del Instituto Municipal de Cultura, ahí tenemos todos la misma información, nos ponemos de acuerdo, nos compartimos qué eventos estamos llevando a cabo, en la página de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico en particular, estamos constantemente subiendo noticias de qué se está haciendo en la ciudad, qué está pasando independientemente de la agenda cultural también en Emprende Chihuahua, qué cursos hay, qué talleres hay, qué está haciendo el Living Lab, por ejemplo, qué eventos está teniendo, qué capacitaciones, cuánto cuestan, dónde es, en fin, toda la información está sobre todo en Facebook y en la página del municipio.